Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Que tenía muchas ganas de traer de Lucky Vlogs Hoy estamos aquí con Hardy, ¿cómo estás compañero? Hola, estoy muy feliz y muy contento porque lo que van a ver es increíble tío Yo creo que chicos, este puede ser, si no es mi mejor vídeo, uno de los mejores de vídeos de Lucky Vlogs Hoy chicos, traigo 3 nuevos Lucky Vlogs Hoy veremos uno y si lo petáis muchísimo, iremos viendo los demás chicos Así que bueno, vamos a enseñaros unos Lucky Vlogs que de verdad me parecen fascinantes Traen cosas muy chetas, pero tenéis que veros la presentación, o sea tenéis que verlo un poquito, ¿vale? Para que os pongáis en situación Ok chicos, como podéis ver aquí tenemos estos Lucky Vlogs, ¿vale? Que decís, son pequeños, ¿vale? Están bien, no están mal Vale, luego tenemos este Lucky Vlog que es como ya gigante, ¿ok? Madre mía, está guapísimo porque es muy pero que muy grande Y luego aquí tenemos el Icosaedro, el Lucky Vlog Icosaedro Y diréis, Dagar, ¿qué Lucky Vlog es este? Porque está guapísimo Tiene, es un Lucky Vlog, ¿vale? Si nos ponemos en situación, este Lucky Vlog tiene 6 caras, ¿vale? Una cara, otra cara, pim pam, 6 caras, ¿vale? Si las contáis un cuadrado tiene 6 caras Pues el Icosaedro, chicos, tiene 20 caras ¿Dará esto más suerte? ¿Quién sabe? Hoy chicos vamos a abrir este Lucky Vlog, ¿vale? Si lo petáis muchísimo, si llegamos a 5.000 likes Abriremos el siguiente, este Lucky Vlog Que es como este, pero un chiquitito Y si llegamos a 10.000 likes, ¿vale? Me la he jugado, me columpió un poquito Abriremos el gigante, ¿vale? Este, he de decir que es brutal O sea, lo hemos probado antes un momento Lo hemos probado un poco Y de hecho, vamos a abrir para empezar Vamos a abrir para que vean un poquito esto Para que vean cómo funciona Y para que veáis cómo se va abriendo Oís el sonido, chicos? Está muy guapo Cuidado que puede llegar a petar o cosas Sí, 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 hombre Qué guapo, tío Vale, ojo Y fíjate, me ha dado un bigón, ¿vale? Vamos ahora a abrir el chiquitín Vale, chicos A ver, lo abrimos Bueno, estaba en creativo Y creo que no se me ha abierto, ¿eh? Ah, a lo mejor un poquito caca Pues sí que ha sido, ¿eh? Vale, vamos a abrirlo Para que lo veáis, chicos Y nos ha tocado, bueno Slime Man Tiene buena Tiene pinta de ser majete Pero no lo queremos Así que vamos a abrir ya el último O no Mejor no Este os vais a quedar con la duda, chicos Así que bueno Vamos a continuar Y 10.000 likes Para abrir ese en el siguiente vídeo Aquí tenemos cada uno en su pista, ¿vale? Así que yo me voy a pedir Déjame esta pista Me gusta más Vale, vale Yo te dejo esa pista Vale, perfecto Así que Hardy Cuando quieras empezamos, ¿eh? Bueno, ya veo que ya empieza así como muy on fire Sí, sí, sí Sí, sí, sí Eso estaba en el cofre, compañero Vale, vamos a seguir abriendo, chicos De hecho, me gustaría también Bueno, tú crees que petarán los likes, ¿no? Evidentemente Lo van a reventar Yo creo Y por lo menos Si petáis mucho Pues habrá más vídeos de estos Lucky Vlogs Porque es que fíjate La forma de abrirse Y la forma de todo O sea, están muy épicos Es que ya no te traen ni dinamita O sea, te traen eso de Lens Que está muy, pero que muy guapo Yo lo que sí que espero de verdad Es que ahora mismo estén todos Suscritos a tu canal Eh, eh, eh Por cierto, exacto Estar suscritos Y con la campanita Porque si no Cuando suba ese Lucky Vlogs No lo vais a poder ver, ¿vale? O sea, tal cual os digo, chicos No lo vais a ver, sinceramente Porque no, no os va A lo mejor nos notificará Oye, creo que tenemos Vale, esto está en Peaceful, tío Ya decía yo Vale, vamos a seguir abriendo ¿Está en Peaceful? No Claro, claro Sí, sí, sí Estaba en Peaceful, compañero Así que vamos a seguir abriendo, chicos A ver Si luego aparece algún bichillo Pues lo, lo cambiamos a difficulty Así que, bueno De momento yo no tengo nada ¡Eh! Una espada chetada ¡Una espada! ¡Una espada! Mira Hola, mira Que la mía tiene 20 de daño, eh O sea, la tuya Y la mía Eh, chaval Esto está chetaísimo Pero de un golpe Se quita ya Sí, creo que sí Aunque con el Unbricking No sé, eh A lo mejor no Yo Luego la probamos, compañero Vamos a seguir abriendo Abrimos este Lucky Vlog ¡Qué épico! O sea La apertura es brutal Sí, sinceramente Creo que son De los mejores Lucky Vlogs Que haya visto En mi maldita vida O sea De los más originales En cuanto a forma y diseño Eh, no sé Me parecen los más bonitos Sinceramente Son los más bonitos Van cambiando de color y todo O sea que Nunca antes se había visto Algo así, tío De verdad Exactamente Y chicos Estos Lucky Vlogs La verdad que me los tenía Un poquito reservados, ¿vale? Y hoy Justo cuando los iba a instalar Digo Ostras, chaval A ver ahora cómo lo instalo Porque sinceramente O sea He tenido unos cuantos problemillas Porque estos Lucky Vlogs Ya no están apenas Para descargarse ¿Sabes? O sea Se han borrado de la página oficial Y de muchas cosas Exactamente, chicos Entonces Por eso no os lo podré dejar Porque si no es de la página oficial Pues realmente sería como ilegal Dejaros Pasároslo, chicos Pero Eh, la verdad que está muy guapo A ver, eh ¿Nos lo podemos cargar a este bicho? Voy, voy contigo, voy A ver Eh, ojo que se está Míralo, míralo Uf, chaval Tres Cuidado Dos Oye Oye, ese mamut Kiwi Por favor El Kiwi voló Que vacío, ¿sabes? Y eso que es tan dificult Y bueno Vamos a seguir abriendo No los puedo pasar, chicos Principalmente por eso Por si alguien se lo pregunta O los quiere Si en un futuro Logro contactar con el Con el creador, ¿vale? Que lo he intentado, ¿vale? Eh, si logro contactar con él Pues os los pasaré Cuidado Uy, va, chaval Que me ha petado, compañero Vale, voy para allá Eh, la verdad que estos Lucky Blocks Traen cosas más malas Que buenas Así que Si estos se pudiesen llegar Incluso a modificar Flipas, chaval Así que Eh, lo dicho, chicos Petaldo muchísimo Y posiblemente Si intento contactar con el admin Incluso ya cuando suba Los otros Lucky Blocks Porque todos son del mismo ¿Vale? Del mismo tío Pues, eh También lo descargar Lo dejaré todo Para que lo podáis descargar ¿Vale, chicos? Así que Simplemente Uf, chaval Otra espada La espada esta, eh Esta espada Otra espada divina Mira, voy a pegarte Cuanto a que no se me rompe De un golpe Que colleja No se rompe, eh Que son como infinitas, chaval Sí, hombre Te metió Te metió la colleja del día Sí, sí, sí De hecho Ahora mismo Estamos teniendo Yo creo que mala suerte Porque nos está tocando Como mucho lo mismo, eh Y debería tocarnos Cosas como más distintas, tío O sea Sí, no Yo creo que estos Sacan cosas mucho más chetadas En verdad Sí, sí, sí Sacan cosas muy chetadas, chicos Así que vamos a ir viendo A ver si nos toca alguna Míralo Ya está Aquí está Aquí está Oh No me ha gustado mucho, eh Señor de los Lucky Blocks Eso no ha estado bien Eso ha dolido En fin Vamos a continuar, chicos La verdad que Están tocando cosas muy guapas Si veis que vamos más despacito Es que es la primera vez Que jugamos con este mod Por así decirlo Así que es comprensible, ¿vale? Estamos un poco nerviosos Yo estoy nervioso, de hecho Me hace mucha ilusión Ya sabéis todos Que Lucky Blocks Por así decirlo Es mi contenido favorito Mi contenido favorito Para jugar Como para subir Con lo cual Pues yo creo que eso se nota Y ver esto para mí Pues es flipante Y es alucinante Vale, tengo ya muchas mesas De encantamientos Pero te imagínate Ya igual estos Lucky Blocks Pero lo que se... ¡Uy, bo! ¡Uy, bo, chaval! Lo que se pueden hacer Con estos Lucky Blocks, tío Sí, sí, sí Con estos Lucky Blocks Si logramos aprender Cómo funcionan y todo Eh... A editarlos un poquito Podríamos Podríamos llegar a meter Cosas muy nuevas, chicos Y de hecho Es que se lo revientan mucho, tío O sea, depende del apoyo De este vídeo Pero si veo que este vídeo Es súper apoyado Eh... También traeré vídeos En el cual, por así decirlo Mezclemos los tres Lucky Blocks Los pequeñitos Los grandes Y estos, ¿vale? Que esos... ¡Ojo! Yo creo que estos Lucky Blocks Están más hechos Para combinarse entre todos En vez de solamente usar este Así que... Oye, este se me estaba abriendo ya Vaya hombre Kiwi, kiwi, kiwi Kiwi, fuera Vale Hardy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Tío Esta batalla va a estar hecha a tres ¿Vale? Y si empatamos o lo que sea Vamos a ver quién tiene más espadas O quién tiene más mesas de crafteo ¿Vale? Para que sea una mesa... ¿Mesas de crafteo o de encantamiento? O sea, encantamiento Ya me has entendido, compañero Vale, vale Vale, a ver Otra mesa de encantamiento ¿Cuántas llevas tú, tío? Yo llevo cuatro Yo tengo dos y dos beacons Ah, yo tengo dos mesas de encantamiento Vale ¿Quién saque dos beacons, por ejemplo? No ¿Quién saque más de tres beacons o así? Otro beacon Tres beacon A lo mejor... Eso no me gusta mucho, eh Me convencía más mi anterior idea Vale Tío, estamos teniendo una suerte Que tú dices Madre mía Qué garrafal Porque, chicos También tocan alguna pequeña armadura Y alguna pequeña cosita Pero de momento no nos está tocando, eh Hardy Estamos teniendo muy mala suerte Así que... ¿Qué te parece si metemos un pequeño sprint Y vamos abriendo a lo mejor de dos en dos? ¿Vale? Vale, vamos a ello Vamos a ir abriendo Nos toca algo distinto Porque a mí, por ejemplo Beacon me ha tocado en el del principio Que lo he borrado, evidentemente Porque eso no era parte de la carrera Pero ahora mismo no nos toca más O sea, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea, encantamiento Ojo Otro kiwi Y un montón de creepers Ojo Espada Y eso La pillo Uy No he pillado la espada, eh Me han reventado un poquito Bastante, compañero Oye, el kiwi este desaparece, tío No, no Ya me he fijado Ya me he fijado, tío El kiwi ese es un poco caca ¿Sabes? Dirá Un chaval Que estos nos revientan Con 20 de daño, ¿sabes? Y se tira No, no, si yo creo que lo que pasa es que nos tiene miedo y se va, tío Y dice, mira, yo paso A ver Está nice Me caéis bien Pero yo paso Sí, exactamente Yo creo que yo también me tendría miedo, sinceramente Oye, este parkour no está bien hecho, eh No, no, no Muy sencillo, la verdad Demasiado sencillo A ver si me toca aquí algo Vamos Lo único malo es que Si os fijáis es lo que os digo, chicos Traen cosas muy malas En comparación con las cosas buenas Así que Creo que tal vez estos lucky blocks Sean unos lucky blocks Más para Eh Incluso ¿Cómo decirlo, Hardy? Eh ¿Entiendes lo que te digo, no? Como Para incluso ya tener algo de armadura Incluso algo de De niveles O algo así, ¿sabes? Sí, básicamente Es como que Están hechos para un mundo survival, ¿no? Para así decirlo Sí, exactamente Los lucky blocks Eso es para un mundo survival, chicos Tal cual la da La da en el clavo Entonces Yo los veo muy guapos Pero es que le falta Pues como eso Ok, vale Oye, que la espada no es infinita Que se me ha roto ¿En serio? Te lo juro Pero que has ido rompiendo las cosas con el Es verdad Es verdad Que tengo espada ya medio rotas, eh No sé Es que yo creo que es porque le uso un montón o algo No sé A ver Hombre, si hago esto Se puede llegar a aumentar la durabilidad Ah, no, no, es infinita La puedo tener Me ha vuelto a aparecer ¿Qué dices? ¿Sí? Sí A ver, mira Yo tengo esta con cero A ver qué pasa si te pego No, no, no se me rompe, eh Es que tiene el umbriking ese, eh Como tiene el umbriking, tío El kiwi este es un pesado Kiwi, fuera Hombre ya ¿Kiwi? Es que el puto kiwi, tío Ahí te trato ¿Sabes? Ahí en medio, ¿sabes? Vale, vamos a seguir abriendo Fíjate cómo se abren, tío Es que parecen como ovnis O parecen lucky blocks extraterrestres ¿Sabes? De otro universo, tío A ver Están súper chulos, tío Uy, chaval, que explota Venga ya Explota y me rompe mi nueva espada, tío ¿Qué es esto? Vale Seguimos abriendo, chicos No es nuestro día de suerte Voy a abrir el tirón 5, tío ¿Sí? A ver si te lo suerte Venga Abro yo también muchos del tirón A ver Ojo Ojo Venga He abierto mogollón del tirón A ver qué pasa Vale Venga Y la mía Uy, va, chaval No, me han tocado creepers, chaval Madre mía Madre mía los creepers No tocan como mucho Demasiado creeper, 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 creeper No hagas spoiler de la nueva canción Oh, uy ¿Qué? Ay, quiero que el spoiler ahora lo hice yo Ay, no manches No manches, güey Vale Eh, eh, chicos Si veo que lo Si veo que tenéis ganas Pronto subiré la parodia musical también, ¿vale? Todo depende de lo que apoyéis también este vídeo Y que me digáis por los comentarios Si tenéis ganas de todo eso Y creo que Quiero que me digáis, ¿vale? Todos por los comentarios Si os gustan estos Lucky Vlogs Quiero que todos pongáis Estos son los nuevos mejores Lucky Vlogs Por ejemplo, ¿sabes? A ver, los mejores para mí Yo creo que los más currados Y los que traen más cosas Y más variedad Son los plural, yo creo Pero estos están Y los dioros incluso Si, los dioros también están muchetas Pero en cuanto a variedad Yo creo que Claro, los dioros Creo que han sido ya después de los plural Pero los primeros en plan En traer cosas muchetas Fueron los plural Entonces Yo pondría incluso antes los plural Como unos Lucky Vlogs Hiperchetados Y luego ya incluso Iría poniendo estos Porque ¿Qué narices? Ya solo la forma de abrir O sea, estoy seguro De que el creador de estos Lucky Vlogs Se tiraría por lo menos Una semana ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Kiwi! ¡Kiwi! ¡Oh! ¡Que está vivo! ¡Ay, chaval, el kiwi! ¡Ay, mi madre, el kiwi! ¡Uy, va! ¡Kiwi, fuera! ¡Kiwi! ¡Kiwi, no! ¡Kiwi, qué haces! Y me matan los creepers, tío Malditos creepers No coloques dificultos Oye Vamos a cargarnos a kiwi, tío Pero una pregunta ¿El kiwi este ha echado creepers? ¿Ha sido él quien ha echado creepers? Creo que sí O a lo mejor he sido yo Con algún Lucky Vlogs Que lo haya dado sin querer Que también puede ser, ¿eh? Puede ser Habrá que comprobarlo, compañero Al kiwi ese nos lo vamos a cargar Tú tranquilo Que ese kiwi ya está ¿Y si ya no está? ¿Cuándo hemos llegado? Ah, ah Fíjate, es que se ha ido por miedo Evidentemente ¡Ah, claro! Eso es No, sí, yo sabía ya Yo también tendría miedo Está Ha vuelto porque se ha dejado las llaves del coche Ya, es verdad Se ha vuelto a ir Es verdad, tienes razón Ah, ah, claramente ¿Se ha vuelto a ir ahora? ¿En serio? Sí, no está ¿What? Ah, mira, está ahí abajo el kiwi, maldito, tío Míralo ¿Nos tiramos a por él o qué? Es que está ahí como abajo A no ser que suba Vamos a dejarle ahí, tío Sí, sí Que cada cual iba a subir Claro, tío Si eres feliz ahí Pues mira que seas feliz Tiene miedo, se me da que ha huido, ¿sabes? Exactamente Se pensará Incluso ya dirá Buah, bien Ya estoy a salvo Pero no Luego le reventaremos Vale, compañero Vamos a seguir abriendo Ya falta la última tanda Que los voy a abrir Incluso todos a la vez Me la he jugado Otro kiwi Me voy a dejar solamente el último ¿Sabes? El último lo abrimos a la vez Oh Menos mal que he dicho El último lo abrimos a la vez ¿Eh, Jardy? Ah, es que no te había oído, ¿eh? Ah, un poquito sordo es usted Vale Vamos a seguir cargando a estos bichejos Tío, ¿te tocan a ti los creepers o a mí? ¡Eh! What the fuck ¿Qué es esto? Eh, mirad, chicos Esto es un recuerdo, ¿vale? De que tenéis que estar suscritos al canal Para no perderos ese looky Para que no se pierdan ese looky block Porque si no se lo van a perder, evidentemente Así que El looky block gigante y el pequeñito, ¿vale? Chicos, así que El gigante lo hemos visto Y de verdad, ¿eh? El gigante hace cosas como esta Cosas como esta Y ya no digo más, ¿vale? Chicos, lo hemos probado un poquito Y hace cosas muy chetadas Así que, Jardy Vamos a darle caña ¿Eh? ¿Cómo cuál? Ah, por cierto He ganado No le has dado nada Ah Ah Voy Espera Les he ganado Se te ha olvidado, en serio Vale, vamos a ir a la zona de PvP Y cuando quieras podemos echar ya al combate, ¿eh? Porque yo creo que te voy a ganar Yo tengo el presentimiento de que te ganaré Venga, atacar Venga, hasta luego, ¿eh, Jardy? No, no, no Vale, cuando Cuando tú quieras, Jardy ¿Estás listo? Vale Luchamos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Woohoo! Hola Vale Tienes que subir a por mí ¿En serio? ¿En serio me vas a hacer así? ¿En serio me vas a hacer así? ¿Que no atino? ¿Que no atino? ¡Ja, ja, ja! Eh, aquí arriba ¡Ojo! He llegado ¿Qué pasa? ¿Pero ahí arriba hay algo? ¡Puedo atacar! ¡Ahí va! Que no me matas, eh No, a ver No, no me matas ¡No! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡GG! Y tú también te habías echado la poción ¡GG, compañero! Pues te he reventado un poquito, eh, compañero Pero ahora tienes la poción todavía, ¿no? ¡Sí! Bueno, ahora fíjate Ahora la espada se me acaba de ir Un poquito, ¿sabes? Un poquito, bastante Mira, ya me ha reventado ¡Hardy! Así que, espérate ¿Cuántos llevamos de kills? Vale, llevamos Tú me has matado una vez Y yo te he matado dos veces Me falta la última kill Vale, no ataques todavía, ¿vale? Así que, vamos a... Espérate, quiero ver primero ¿Qué hay arriba, vale? Para echarnos la última kill No hay nada, es un mirador ¿Un mirador, simplemente? Yo quiero verlo A lo mejor es bonito Pero es que has puesto esto aquí en medio Y claro Para eso existen los bloques, amigo Vale, vamos a ir a verlo Estupendo, Dagar ¿Está bien? Sí, ha dolió un poco Los tobillos Me los he torcido Vale, vale Me hago TP mejor ¿Cómo fallo en un parkour como este? Si yo era pro parkourer, tío En su época Ah, pues mira Está guapo, eh Vale, pues vamos a luchar Aquí mismo, incluso Vale, tú una quina Y yo en la otra Vale, cuando quieras ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uy, bu! ¡A la vez! ¡A la vez! Vale, hay que volver a hacerlo, tío Hasta... ¿Vale? Aquí mismo Aquí mismo, Hardy Da igual el combate Vale, cuando quieras Vale ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaaaaa! ¡No! Y gane En fin, chicos Más dejando el vídeo de hoy por aquí Espero os haya gustado un montón Si os ha gustado el comentario Si os agradezco muchísimo Recordad petando Para tener este nuevo look y vlog ¿Vale? Para poderlo ver Y nos vemos en el próximo vídeo Espero os haya gustado mucho Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego, chicos! ¡Chao! ¡Adiós!